¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! Y vagamundazas. Ya ustedes saben que es lo que es. Jorge al aire, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. ¿Es qué? Your uncle. Diabloso, ¿cuánta gente que están aquí? Aquí te traigo Santa Fe Clan, Darius, Hedda, Neto Peña, Tiro Loco, con la canción Ojos Tumbados. Esta es una que le han pedido cien mil veces. Entonces vamos a ver qué trae. Pero antes de todo, no se olviden que tienen que suscribirse, tienen que darle like, tienen que compartir este video. Y más allá, si usted quiere ser parte de la membresía y quiere tener acceso a las reacciones que no han salido, puede unirse. Pero también, si quizás además quiere apoyarnos, hay un nivel ahí también, el que le va a dar los stickers, le va a dar un nivel con una cierta televisión para que usted se sienta a un nivel distinto a todo el mundo que está en el canal. Tú eres el primero, el mes que viene, en tres meses tienes otra televisión. Otra televisión con niveles, son nueve niveles. Y el último nivel tiene una televisión que es de oro. La televisión de oro. La televisión de oro que dice Al Oscuro TV. ¿Quién será el primero que tendrá la televisión de oro? ¡Vamos a ver! ¡Viene la reacción, ojo tumbado! Aunque quieran imitarnos, no habrá nadie que pueda igualarnos. Ya la gente sabe quiénes son los más malandros. Ustedes son una bola de leandros. Unos pinches changos con los culos guangos. Yo, Darius vio some shit. Yo. Unos pinches changos con los culos guangos. Fuckers you talking about malandros. Unos pinches changos con los culos guangos. Y seguimos haciendo lo mejor que sabemos. Eso venimos. Puro rap callejero siempre con los ojos chinos. Aquí bien borrachotes en Darius con sus sobrinos. Grabando puro rap delfino para que sepan mejos. Aquí están los raperos mapachecos. Ya la familia alfada se juntó con el Tran Records. Junto a los ritagos nos tiene chance muñeco. En corto te hacemos un hueco en la cabeza. No tienes destreza. Así que mejor reza que las cartas ya están sobre la mesa. Ya andamos sobre la misión de levantar bandera y representar la nación. Es un lugar difícil de llegar a la cabeza. Es un lugar difícil de llegar a la cabeza. Es un lugar difícil de llegar a la cabeza. Es un lugar difícil de llegar a la cabeza. Darius, dame un segundo. Venga, venga. Darte rápido termina que vengo. Todos piden el pase. Y nadie trajo la pelota. Todos te brindan un pase y nadie trajo la pelota. Te voy a brindar un pase. Pásame mi boca. Y no traje la pelota. Nunca la trajiste. No traje la pelota. No traje la pelota. No traje la pelota. Esa es la diferencia. Resio mi adolescencia. Primo, conectame el micro. Ya no encuentro competencia. Más raza está pesada. Mira mi carnal Quesada. Con 20 ganando lo que tu patrón soñaba. Deberiendo con el tiro y con el DHA. Si no va a ser nada en esta vida, entonces dámela, mamala. Guárdate cualquier tipo de comentario. Bando tranqui con el neto. Siempre vigilando al barrio, esto te piere. Ni más ni menos sin echarle salsa al taco. Esta gente no están esperando nada. ¡Oh! ¡Hazte, hazte! ¡Hazte la pelota! ¡Wow! ¡Hazte la pelota! Comentario, cuando tranqui con el neto. Siempre vigilando al barrio, esto te piere. Ni más ni menos sin echarle salsa al taco. Esto es rap crudo y adictivo como tu tabaco. No recibí respuesta. Les dejé la mente en blanco. Esos güeyes que dijeron el neto no es para tanto. Mmm, mmm. ¡Puerto por el culo y sin aceite! ¡Uh! ¡Puro loco demente, por la zona y por toda la ciudad! ¡Se escucha nuestro nombre fuerte sonar! ¡Eso es un cambio! ¡Demasiado! ¡Como, man! ¡Es malo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no ha sudado a la gorda para poder ponerle la importancia de lo que tiene en la camiseta. Él no ha sudado a la gorda ni a la flaca para ayudarte. ¿Tú me entiendes? Ni el gorda ni la flaca ha sudado. Exacto. Para ayudarlo. Entonces hay tigres que sí la sudan. Hay tigres que la sudan... ¡Leprimienta! La sudan se le fue el color y tuvieron que comprar otra para ayudarte. ¡Suscríbete al vuelo, los pies en el suelo, tomando alcohol así... Mh-hmm que fuera gripe los locos no se quita Psycho de la chompa Toro para arriba Viva México, Viva Bien firme con mi clica Está con los sueños del bloque Tú prendelo y rólate el toque Conmigo no se metan y se bronquen Le damos piso aquel que me provoque esto es difícil esto es difícil esto es difícil me gusta me gusta esto es difícil muy duro muy duro Santa Fe Santa Fe Clan Darius Neto Peña Tiro Loco estas son las recomendaciones que a mi me gustan estas son las que a mi me gustan las duras donde hay barrio tú me entiendes suscríbete dale like comparte tú subiste la vuelta completa y te va a salir un videito que te gusta dale a eso yo sé que el pin frío yo sé Jorge al aire esto es lo que no te vea por si acaso peace nos fuimos de aquí